Si hoy estoy con la bata no es por otro motivo que el de SonSBC y LeaoSBC Voy directo porque creo que es un tema importante y hay que ir ya directamente a la raíz del problema Me ha llegado que se han avistado a muchos enfermos del SBC con Son y LeaoSBC Me diréis, conde, yo me lo he hecho porque es una carta espectacular, va muy bien Me entra con el equipo, sale el puto viernes como blazer ¡Por favor! Es un SBC evitable, te irá muy bien, vacunarás mucho con él, te acaban de limpiar el club ¡Joder! Pero tú ahora mismo tenés un SBC de héroe asegurado, es otra historia Esto es lujuria, juego, azar, lo otro no es azar Porque ahora mismo me pongo delante de un héroe y yo siento la probabilidad empieza ya a aflorar ¿Y si me toca un Ture? ¿Y si me toca un Ramiro de la locomotora? ¿Y si me toca Córdoba? Pero, joder, si te toca Donovan, si me toca Donovan me va a tomar por culo Lo dicho chicos, es importante porque este año estamos bastante bien todos juntos con el tema del SBC Pero no os confíéis, porque cuando te confías, te meten un son, te calientas y te arruinas, ten mucho cuidado Pero vamos a lo importante porque hoy tenemos un vídeo en el cual me voy a hacer el SBC de héroe asegurado máximo 87 Realmente hay algunas cosas bastante decentes, hay muchas que no están mal y hay muchas que son unos auténticos bacalaos Objetivo de hoy, evitar bacalaos y que me toque Ramiro de la locomotora Dicho esto, no me creo más, vamos a ver cómo me ha ido mi SBC de héroe asegurado ¡Vamos allá! A ver chicos, os cuento, hoy meteremos pack opening con estos sobrecitos, puro calentamiento Luego metemos vanguardistas y el sobre inicio de temporada premium Y con todo lo que saquemos, nos hacemos el héroe asegurado y sacamos un Ramiro, ¿de acuerdo? Si alguien dice, hostia, me gustaría sacar a su Touré, quiero un... no, no, irán Lo siento, sacar un Ramiro, es lo que hay Yo también preferiría un Touré, que es un poco más caro, pero al final ya he hablado con los DEA Y me han dicho, tendrás un Ramiro a la locomotora, tal, te irá muy bien Bueno, pues genial ¡Calete abierto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Calentamos! ¿Modrich? ¡Livakovich! Escondite en el héroe Estoy dudando entre escondite y ritual Depende de mi estado de ánimo Que eso va básicamente en función de lo que me toque Depende del estado de ánimo, haremos un ritual Que vendría a ser estar pletórico, estar histórico y ser... Ahora mismo, tal como está saliendo esto, hay un escondite Ritual, pero tiene que ser ultra épico ¡A mí no me ponga presión! ¿Brasers? ¡Ah! ¿Tonali? ¿Tonali? ¡Ton all in! ¡Ah! Yo creo que puede ser escondite, mira que te digo, eh Para inaugurar un poquito escondites Brasilia MCD Fernando Bueno, Fabiño Oye, eh... ¿Os estáis moviendo o no? No, no, en serio ¿Es Noyer? ¿Es Manuel? ¿Manu? ¡Manu! ¿Os estáis moviendo o no estáis calentando? Pregunto, yo estoy calentando, eh O sea, ahora mismo no me veis Porque tengo ahí las patitas haciendo ¡Taca, ta, 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 ta Manuel Neuer y el calvo Genial Oye, te lo digo en serio, eh Es una putada cuando ascienden a los platas a oro, eh Tío, es una putada gorda Aún no voy a decir lo que firmo, lo que no firmo Pero os diré cuando estemos a punto de abrir el sobre Lo que realmente me molaría y lo que no me molaría Mi prioridad realmente sería, obviamente, un Ramiro, un Touré Luego ya me iría a lo Guairán Y luego ya miraría Creo que un Marquisio o Córdoba está genial Pero por lo que es, lo que estoy ¡Al mirón! Por lo que estoy utilizando, realmente, Ramiro, un Touré me vendría genial Se viene Donovan asegurado, eh Vicente, llevas dos comentarios seguidos molestando ¿Estás a uno? Porque no estás faltando al respeto ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! No estás faltando al respeto Pero lo vas colando, eh No, 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 no Claro, es que él está jugando muy bien al límite Vicente sabe jugar muy bien Porque no lo puedo banear por decir Se viene Donovan, obviamente Pero está, está, está apretando Está apretando Vicente, ojo O sea, ahora mismo no tienes ni una amarilla Tienes una amonestación verbal En plan, Vicente, cuidado ¡Eh! ¡Vicente! ¡Eh! Francia Central ¡Ah! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡La renarda! No veas tú Con el felino 88 Un momento ¿Esto qué es? ¡Ah! Central ¡Mamut! El Stones ¿Es el Piedras? Greenwood Otra vez francés Otra, otra renarda ¡Renarda, no! ¡Mont plus! Oye, por ahora El tema del calentamiento Está siendo lamentable Ahora mismo está siendo terrible Closterman Willow No sé si va a... Es que, es que va a valer Vamos a por estos sobres Esto es un calentamiento Pero es cuando tienes al míster Haciendo el... ¿Sabes? Cuando tienes ahí ya Dando las palmas un poco En plan... Cuando lo tienes así Esto es este momento ¿De acuerdo? Cuño con E Yo creo que me quedaré con con E Tío, hombre Isers España Ede Asensio Por favor ¿Esto qué es, tío? Por favor Oye Pasa ¡Ey! Es que es muy barato, tío Este tío tendría que valer más pasta Chicos Último sobre de estos Luego los otros son buenos Y ya me hago el héroe Y ya valoramos Cómo lo abrimos Españita Dece A mi mierda Pa' cobrir, tío A puta mierda Estos dos sobres Tenemos aquí el sobre deluxe De vanguardistas Y aquí hay el sobre Inicio de temporada Premium Ya os lo puedo garantizar Es que me encanta garantizar Aquí ya os puedo decir Que un caminante doble Seguro Vale, empiezo con este Que se estafa, eh Aquí vienen cedidos Y a mí me la pena los cedidos Aquí no hay nada, chicos Tranquilos No hay ni caminante No hay nada Tranquilos Vemos aquí Inglés Pero esto qué es Tampoco nos pasemos Grilis Oye, oye, oye A PORS La gem ¡Hay dos! Gira 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 La paja Pajas Pajas Bien, paja Bien, había dos He hecho doble caminante, eh Buah, como aviso, nene ¿Qué más hay dentro? Tenemos aquí Hostia, Onana Qué barbaridad Onana Pajas Equirrel Hostia, Intrans Puta madre Y trans Y trans Y trans Intrans Y Pajas Para, para A ver, abro esto Ya que estamos Héroe básico cedido Hombre, el McNamaran este tiene buena pinta, ¿no? Me quedo con el McNamaran, que es así lo pruebo algún día Ah, calvo Lo demás a su puta casa Vale, ahora chicos Sobre de 1500 FIFA Points Este es tocho, eh Luego te da una cesión para escoger y tal Pero eso me la pela Todos intransferibles Lo dejan claro por si acaso te haces ilusiones Diez atacantes Diez centrocampistas Diez defensas O guardametas O sea, diez porteros caminantes Me gusta Aquí he dicho que había un doble caminante Y lo mantengo Vamos allá 1500 FIFA Points No es Brazier ¿Eh? Es Mané Bueno, Mané No es lo del año pasado Pero puede ser un doble caminante No es doble caminante Confiemos en un Varane Intrans Un Rashford Intrans Confiemos Esta barbaridad de Jos de puta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Por favor, te lo pido das pos Por favor, te lo pido das pos, eh Por favor Este año me están tocando una de mierdas, tío No he sacado ni un héroe Ni un... ¡Vamos a hablar! No he sacado ni un héroe Ni un icono Me cuesta... ¿Qué me pasa? Me cuesta la vida, tío Sacar caminantes O los de la promo, tío No lo entiendo Nah, el tripier es Intrans Ya verás Lo meto 100% en el héroe Seguro, eh Los otros no Pero a tripis Lo meto seguro Vamos a hacernos nuestro EasyBC De héroe asegurado Vale Entregamos ya la plantilla, chicos Futbolista héroe básico Máximo 87 Básicamente No está Ginola Que es el más tocho Que nos saltamos realmente Pero tenemos a Touré Tenemos a Ramiro a la locomotora Tenemos también a Córdoba Marquisio Vale, voy a repasar un momento Voy a mirar bien los que hay Y os digo Los que a mí me molaría Y los que no Joukoll Vale, no estaría mal Rui Costa No lo quiero Córdoba Estaría de locos Touré Estaría de locos Verbatov Desastre Marquisio Sería bastante espectáculo Campos No lo quiero Nakata No lo quiero Brolin No estaría mal Kewel No estaría mal Magnaman No lo quiero Robiquir Tampoco estaría mal Chulimaría un poco de ilusión Porque bueno, pues Porque es nuevo y tal Y joven al Barça y eso Soljaer no lo quiero Kanu no lo quiero Luinfer no lo quiero Donovan no lo quiero Mostoboy no Rosiki tampoco lo quiero Kuit No lo quiero Capdevila no lo quiero Gobu estaría muy bien Dudek No lo quiero King King Me molaría bastante Porque lo veo ahí un poquito Colega del Mamut Y podría ser un Buen compi Al Javerni de coña Ramírez 100% lo quiero Luego Sun Park No me importaría tampoco Bryce Tampoco me importaría Small Alec no me importaría nada Bon Pastor no me importaría Ricken Beasley Crouch Cahill Dempsey Y Alex Scott No los quiero Y Alouairan Me molaría Hay bastante F Pero hay bastante que no está mal De acuerdo Entonces ¿Qué preferís? ¿Ritual o escondite? Primero voy a mear ¿Vale? Porque prefiero mear Y luego me decís ¿Qué preferís? Si el ritual o escondite La gente me pedía rituales Yo creo que la gente Lo que más sabe de menos Cuando yo me fui a modo carrera Era ritual Había cánticos Había momentos históricos En modo carrera Pues la gente me decía Hecho de menos el ritual De hecho voy por la que diciendo Nan Y la gente me mira mal Así que chicos Os doy ahora mismo el permiso Os dejo a todos Que en vuestra casa Os pongáis a chillar conmigo el ritual Y nadie os mirará mal Porque todo el mundo está con vosotros ¿Cómo dice? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ritual ¿Cómo voy hoy? Voy de mierda ¿Por qué? Porque encima a veces me trata mal El NPC me trata mal a veces Y hoy voy Pues como lo soy Una mierda Pero igualmente Aunque vaya disfrazado de mierda Y ahora mismo venga Como un pastor del señor Diciendo Eh, soy humilde También llevo siempre Una vacuna preparada Por si hace falta vacunar Y siempre como buen pastor Llevo el cuidado que repala Por favor Ea Ports Trátame bien Por favor Mírame ¿Cómo he acabado? Yo antes, tío Me clasificaba en mundiales Era la hostia Sacaba cristianos rojos Y mírame ahora mismo Vestido de mierda Pidiendo credencia Para que me saques uno Agüera O Ramiro O quien sea Estamos preparados Solo falta Una cosita Tu suscripción Tenéis tres segundos Tres Dos Uno Ahora sí que sí Héroe Asegurado Máximo ¡Eh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí! Héroe ¿Tú qué es? No sé quién es Pues un imbécil Es un imbécil El sol ya ¡Puta madre! Esto es culpa del tripier Me ha jodido el ritual Es culpa del tripier ¿Qué hace bailando? No, no, no ¿Por qué me baila? ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Olo, olo! Pensé que serían 100.000 o algo ¡Qué barbaridad! Ahora mismo la gente está diciendo ¿Cómo es mejor hacer sol sol? O un leao Te has hecho un héroe Has dejado medias por el camino Y te ha tocado un bacalao Lo asumo Lo asumo Pero te digo una cosa El próximo héroe El próximo icono Yo estaré ahí Y tú el próximo sol O el próximo leao No estarás ahí Porque estarás arruinao ¡Furgo! Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!